Me equivoqué al dejar mis juegas donde no he sido feliz Me equivoqué al hacer las cuentas sin tenerme en cuenta a mí Cuando hice daño por las malas, cuando no dije que no Me equivoqué al tirar las armas cuando iba ganando yo Me equivoqué al dejar la fiesta, le di llaves al ladrón Jugar a ser la oveja negra y a no aprender la lección Cuando saltaba un aro en llamas por metir al domador Cuando el trampo se volvió a casa y le di la absolución Cuando me di la espalda, cuando no dije nada Cuando fui a una ciudad sin ley, un amazón a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió lo usó de munición Me equivoqué al no ser la otra, gané todo lo demás Cuando me dejé, guardé la ropa que me ibas a quitar Al no dar la última calada delante del pelotón Cuando por no tener dos caras me he espartido las dos Bendito sea los errores, las duchas frías, la medicina, el mal de amores La cuesta abajo, el paso es falso, los golpes que te enseñan a saber caer La poesía, de las derrotas, la vida en ruedas Bajo la ropa, lo que le escondes a los relojes A las luces que no caen al amanecer Cuando me di la espalda, cuando no dije nada Cuando fue una ciudad sin ley, un amazón a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió lo usó de munición La que se dio la espalda, la que no dijo nada La que fue una ciudad sin ley, un amazón a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió lo usó de munición Ni soy, ni fui, de las que solo abrazan si a esconder Sale con ti, balas, ni la pira La que solo viajaba en marcos de papel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!